Bienvenido a un nuevo video aquí en tu canal HowToComo, en esta ocasión te estaré hablando sobre cómo saber cuánto tiempo tarda en cargarse la batería de un celular, que ya te descubre funciones útiles, empecemos. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual te presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo está en la descripción del video. Dependiendo del móvil que poseas, se puede saber cuánto tiempo tarda en cargarse la batería, puesto que, en la actualidad, con el avance que ha tenido la crinología, tenemos dispositivos móviles clasificados en gama baja, media y alta. La carga de estos dependerá de la capacidad de miliamperios que posea la batería, aunque también ciertos dispositivos cuentan con una función de carga rápida. ¿En qué consiste esta carga rápida? Cada vez es más común ver esta función en dispositivos nuevos, donde se puede apreciar que el 60% de la batería se carga en un tiempo mucho menor, mientras que el otro 40% de la batería puede demorarse hasta el doble de este tiempo. Esto se debe a que la carga rápida usa un principio eléctrico para acelerar el proceso de carga. ¿Hay alguna manera de saber cuánto tarda en cargarse la batería de mi celular? Puedes optar por emplear un método de cálculo matemático. Tanto el teléfono como el cargador nos ofrecen la información para esto. Fíjate en los miliamperios por hora que trae la batería de tu teléfono. En mi caso, este es de 5000 miliamperios. Ahora, busque en el cargador los amperios que este se encarga de transmitir. El mío cuenta con 2 amperios, lo que significa que la batería de mi teléfono debería descargarse en aproximadamente 2 horas y media. Este valor no es del todo exacto, puesto que esto es solo en caso de que la carga se encuentre en condiciones ideales y sin interrupciones. Además, que no tome en cuenta el desgaste de la batería, la intensidad de la corriente y el nivel de carga que el teléfono poseía al inicio, pero gracias a esto podemos hacernos un valor aproximado con estos datos, además de poder aplicarlo en otros dispositivos. Otra función que traen los dispositivos móviles desde hace ya algún tiempo, es que la mayoría de estos nos muestran el tiempo restante de la carga dependiendo del modelo. Además, los modelos más recientes tienen incorporada una función en la que al estar al 100% de carga, esto desconecta la alimentación de carga para evitar que la batería se desgaste si la estás dejando cargar toda la noche. La información del tiempo restante de carga aparecerá en la pantalla de bloqueo o en el listado de notificaciones. Debes tener en cuenta que el tiempo de carga se verá afectado si haces uso del teléfono mientras este se carga, por eso nunca deja de recomendarse no usar el dispositivo mientras está en proceso de carga. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en How to Como. ¡Hasta luego!